¡Aguanta! 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 ¡Qué tarde más bonita! ¡Hoy hay baile en el buey colorado! ¿Has oído la música? ¡Sí! ¡Dicen que son los músicos! ¡Mi madre no me deja ir! ¿Por qué? ¡Dice que es peligroso! ¡Sí! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ahora se escucha la música desde aquí! ¡Es el viento! ¡Todavía puede haber tormenta! ¡Hoy ha hecho mucho calor! ¡Creo que saldrán pronto las estrellas! ¡Entonces me iré a las vacas! ¡Qué suerte tienen! ¿Por qué? ¡Porque tienes que ir a verlas! ¡Vaya una cosa! ¡A mí no vienes a verme! ¡Porque no tengo que hacerlo! ¡Porque no quieres! ¡No creo que haya tormenta! ¡Y si la hay! ¡Tendrás que salir de la cama! ¡Para ir a la salita! ¡Allí reza mi madre! ¡Entonces no rezaréis en la cama! ¡Ahora me voy a las vacas! ¡Pero todavía no se ve ninguna estrella! ¡Ya me doy cuenta! ¿Qué quieres decir con eso? Tienes que decírmelo No tengo que decirte nada ¿Me lo dices? No si eres tan tonto Entonces te castigaré ¡No me hagas reír! ¡No me has besado en la boca! ¿Sueñas con que lo haga? ¿Tú has soñado con que me besabas? Bien sabes que sí. ¿Te parece que está muy oscuro? Sí. Tengo miedo. Quita ese brazo. Me molesta. Es tu brazo. Me refiero a ese brazo. Te lo regalo. Ahora me voy a las vacas. También tienes piernas. Y luego me iré a la cama. ¿Con esas piernas? ¿Qué quiere decir eso? ¿El qué? Esas tonterías que dices. Ah, ya no lo pienses tanto. Han comenzado a salir las estrellas. ¿Todavía vas a las vacas? ¿Estás dando cuerdas? ¿Haces música cuando se te da cuerdas? Ya no comprendo nada. Estás completamente perdido. ¿Qué hubieras encontrado tú? Lo embrollas todo. Yo no he dicho nada. ¿Te crees muy listo? Voy a cambiar de canción. Eso me parece bien. Porque bien es mi madre. Buenas tardes. ¿Has ido ya a las vacas? Todavía hay tiempo. Lo que quiere decir que no tienes tiempo. ¿Por qué? Siempre habla de las vacas. Porque le importan mucho. Dice que tiene que ir a verlas. Pero no va. Las chicas son así. ¿Cómo tienes tanta experiencia? Eso se ve enseguida. No hay que estar tanto tiempo fuera. He estado trabajando todo el día. En eso tiene razón. Os ayudáis el uno al otro. Pero en eso ella tiene la razón. Pronto será el toque de oración. Hasta entonces puedo estar afuera. Para entonces ya debes estar en casa. ¿Por qué ahora? Porque es lo que se debe hacer. Es más bonito aquí afuera. Por eso hay que entrar. Sí, estar afuera es peligroso. ¿Tú qué sabes? No hables ni más ni más. Tú no sabes nada. Pero en eso ella tiene la razón. ¿Otra vez? Esas cosas pasan. No pasa nada. Ve ahora a las vacas. Es demasiado pronto. ¿Qué va a ser demasiado pronto? Está ya muy oscuro. Pero todavía se ve. Y luego ya no se verá a las vacas. Pero a los bueyes se les verá aún. No lo tomes así. Jacob es muy joven. A su edad son así. Qué listo eres. ¡Mujer! Me llaman. Tendemos que entrar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede quedarse un poco más? No. Ahora me voy. Hasta que salgan las estrellas. ¡A las vacas! ¿Por qué no quieres quedarte? Porque no quiero. Ella hubiera dicho que sí. Pero solo porque yo no quería. ¿Y no has querido por eso? Eso es lo que tú te crees. Yo no me creo nada. Ahora me voy a las vacas. Si no, te pegarán. ¿Lo oyes tú? ¿Cuándo te sacó el fin? ¿Qué asco? ¿No te da vergüenza? Uy, me gusta mucho escuchar. No puedes hablar en serio. A ti también te gusta. ¿Qué cosas dices? ¿Qué cosas dices? Ahora en contra. ¿En contra de qué? De que tú y yo estemos juntos. No te hagas el tonto. ¿Y a ti? ¿Te parece mal? A mí no. ¿Ya ves? Pero mis padres sí. ¿Pero por qué? Porque no nos conocen. ¿Y tú? ¿Te conoces? Sí, y te conozco a ti. Entonces conoces gente distinguida. Ahora me voy. ¿Estás cansada? Sí, tú lo dices. Señor. ¿Te caerás? ¿Me caigo? Suéltame si nos ven. ¿Sí, nos ven? Déjame ir. Si me besas. ¡Mi madre! No quiere. Eso no ha estado bien. Sí, ¿sabes besar? Ahora me voy a las vacas. Ahora ya te puedes ir. Ahora que has satisfecho tu lujuria. Entonces me quedo. Yo no he dicho eso. Ya se pueden ver las estrellas. Ahora me voy a las vacas. Y ya no va a haber tormenta. ¿Eso te molesta? Sí, vuestra pared tiene una grieta. ¿Y eso qué importa? No importa nada, al contrario. Hablas por hablar. ¿Cuando hay tormenta? ¿Qué pasa entonces? Entonces se te ve. ¿Y ahora no? ¿Pero no hay camisón? Eso se ve cuando hay tormenta. ¿Cuando rezáis? ¿Lo has visto ya? ¡Eso querrías saber! No has visto nada. Nada. Salvo que tienes el camisón remendado en tu hombro derecho. Eso no es cierto. ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Y qué más sabes? Ya no duermes en el establo. Eso también se ve por una grieta. Y llevas poco tiempo durmiendo en el desván. ¿Cómo lo sabes? Las he visto más feas. ¿Las has visto? Mucho más feas. ¿Qué cosas dices? No están tan feas. No te des importancia. Sí, me doy importancia. Y estás muy bien de delantera. ¡Qué asco! Eres un indecente. ¿Es indecente tener una buena delantera y no estar como una tabla? ¡Oh, no! Déjame. Estoy asustada. ¿Podrías asustarte más? Ahora me tengo que ir. Ahora no tengo excusa. ¿Por qué se ven las estrellas? Sí, porque me están llamando. Si metes su cabeza allí ya no verán las estrellas. No voy a poner mi cabeza ahí. ¿Por qué? ¡Muerde! Bueno, pero la estaré enseguida. Hazlo, hazlo. Seguro no esperan. Está muy oscuro. Pero tienes que quitar esa mano. ¿Cuál? Esa y la otra. No, no puede ser. ¿Tienes un cuerpo tan brandito? Déjame. Me lastiman. ¿Me ves? Solo cuando levanto los ojos. Entonces tenía los ojos cerrados. Ahora tengo que entrar. ¿Y esto? ¿Te hace daño? Déjame. ¡No! ¿Estás tan calientita? Los manos están tan frías. ¡Que enseguida se calentarán! ¡Cuidado! ¡Dioses! Ana, ¿qué te pasa? ¿Eres tú, padre? ¿Eres rey? Nada. Me he sentado un rato. Ah, ¿ya has sentado un rato? Sí, estaba cansada. ¿Y estás solita? Sí, nadie viene a vernos. Ah, de modo que nadie viene a vernos. ¿Me voy ahora a las vacas? Sí, maldita sea. ¡Vete a ver a las vacas! Yo te enseñaré a andar de noche con los chicos a hacerte porco la reputación. Ha llegado el momento. Ahora vendrá todo lo demás. Una noche hermosa. Una noche hermosa. El olor del trigo del Boswal llega hasta aquí. Me alegro de que llegue la noche. Una hornada así no resulta tan fácil. Me alegro de que llegue la noche. Ya está todo oscuro. La consolaré. Dicen que con lloriqueos es más bonito. Los viejos tienen razón. Afuera te ven. Adentro no hay nada que temer. ¿Qué pasa? Por amor al cielo, si te ven. Abre la ventana. No puedes estar aquí. Lo ha dicho el viejo. Es un cara dura. Ahora ya nadie me ve. Lo ha dicho el viejo. ¡Gracias! Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Eso te gusta? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Hannah! ¡Hannah! ¡Abre, cuando sea sea! ¡Guarda! ¡Shh! ¡Se matará! ¡Cállate! ¡Nos encontrará! ¡Si no te callas! ¡Ha forzado la puerta! ¡No se está escuchando, diablos! ¡Nos está buscando! ¡Baja! ¿Qué estará pensando? ¡Enseguida se regresa para su casa! ¡Ha quitado la escalera! ¡No ha vuelto a la cama! ¡Me estará buscando! ¿Por qué te habré seguido? ¡Hubieras podido negarte! ¡Y no habría que acabar! ¡Bueno, la cosa está fea! ¿Bajo? ¡No! ¡Sólo me aburriré! ¿Y si me preguntan dónde estaba? ¡En el retrete! ¿No te hubiera dejado subir? ¡Bueno, bueno! ¡La cosa salió fea! ¡Antes era bonito! ¡Me echará de la casa! ¡No! ¡Su reputación crearía por los suelos! ¡Pero a mí me va a hacer la vida imposible! ¡Sólo piensas en ti! ¿No crees que deberías de bajar? ¿Quieres deshacerte de mí? ¡Bueno, bueno! ¡Desde aquí se pueden ver las estrellas! ¡Silencio! ¡Ana! ¡Si me escucha mi mujer, todo el pueblo se va a enterar! ¡No puede haberse ido, maldita sea! ¡Y si subió! ¡Subió a...! ¡No! ¡Y yo estaba! ¡Yo estaba en la escalera! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ya no tengo el cuerpo tan blandito! ¡Te deberías de bajar! ¡Si no te van a dar una maliza! ¡Si no te hubieras seguido! ¡Lo mismo hubiese querido yo! ¡Ahí viene alguien! ¡Silencio! ¡Si hablas, te rompo la boca! ¡El cura! ¡Silencio! 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 ¡La whatnot! ¡Roma! ¡Pero bien! ¡Se ha al de000. ¡No! ¡Silencio! ¡Ey! ¡ триz vieris! ¡Silencio! ¿Qué has visto hoy? Todavía nadie Dentro de estas casas No se puede mirar Es verdad Por eso son lugares de fornicación ¿Se hacen más niños allí Que en ningún otro lugar? Es una noche hermosa He dado un paseo Fuera está muy bonito Dentro hace un calor Sofocante Al principio creí que habría tormenta Pero se ha puesto un tiempo estupendo Es verdad El viento ha arrastrado a las nudes Además Está más claro A cada minuto más claro Esa que ves ahí Es casiopea Como una doble U mayúscula ¿La ves? Es maravillosa ¿Qué miras? Es allí Señor cura ¿Qué? Hay alguien sentado arriba ¿Dónde? En el tejado de la casa de Brick Es verdad Son dos ¿Y si nos acercamos? Y de sexos distintos ¡Qué escándalo! Es lo más nuevo Ahora se suben incluso a los tejados Quizá tenían calor abajo Es Ana O quizá querían ver a casiopea No lo tomes a broma Es horrible ¿Quién está ahí arriba? ¿Creen que no se les ve si no dicen nada? ¿O no se les ocurre nada? Es Ana Eh El de los tejados Es que no oís ¿Qué pasa? Venga Es una verdadera vergüenza ¿Qué pasa? ¿Me hiciste una partida de tarot? Miren El tejado Maldita sea Han de tener una buena vista ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ahí arriba? Posiblemente nos esperaban Pero no nos oyen Despierta a Frick Para que lo vea también Es la nueva veleta Un nido de cigüeña Por acá señor cura Voy, voy Allí están No dicen nada ¿Qué pasa? Probablemente nos esperaban ¿Dónde es el incendio? No No hay ningún fuego ¿Entonces qué pasa? Solo estamos jugando Y estamos alegres ¡Ablad Maldita sea Es una abominación Como gobierna Su casa No os entiendo El diablo Se ha llevado A tu hija ¿A dónde? Por mil demonios Arriba A tu tejado ¡Cueύen! ¡Maldita sea capatina! ¡Maldita sea capatina! ¡Maldita sea capatina! Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, a todas las personas que vinieron ahí a la puerta, a todas las personas de medios que nos están cubriendo en este día tan especial. Es el estreno de estas dos obras cortas de Bertolt Brecht, La Biblia y El Exorcismo. Esperamos de todo corazón que las hayan disfrutado, que hayan entendido un poco por qué queremos hacer esto y por qué escogemos a Brecht y la importancia del teatro que representa a Bertolt Brecht. Y nada, si no nos siguen, tenemos página de Facebook, La Puerta Abierta Teatro, y pueden tener toda la información de nosotros. Inviten, tenemos temporada, seguimos de temporada todo el mes de marzo, viernes y sábado a las 8 de la noche, así que comparten la información para que siga viniendo gente a La Puerta Abierta.